¡Suscríbete al canal! Todo lo que se ve es rojo y blanco, una erupción de colores, emociones y ruido, muy apropiada para el Estadio Akron. Erupción es la descripción perfecta para este recinto que se encuentra en el famoso Cinturón de Juego del Pacífico. ¡Llegó el impacto! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Guadalajara! ¡Gol! ¡Les hicieron el primero! ¿Algún comentario sobre el gol? Se la puso muy complicada el portero. Gran control de Banon. ¡El anotador! Convertido en el minuto nueve. ¡Número 11! ¡Guadalajara! Tiene el comienzo perfecto y ya está por delante. ¡Quieres superar a la defensa! ¡Arremete hacia delante! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Busca su delantero! ¡Gómez! ¡Busca su delantero! 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 ¡Gómez! ¡Un pase bastante impreciso! Fue una buena salida, no tengo idea de cómo pudo equivocarse al final Justo cuando todo parecía estar en orden Y allá va Se me hace que la pueden intentar de nuevo Y va para adelante Mira todo el espacio que tienen Ojo que puede disparar La juega hacia el extremo Tiene un espacio adelante Voltea y va hacia atrás La recibe con los brazos abiertos Atención con espaco del impacto ¡Qué gol, doctor! ¡Tranquilécese, por el amor de Dios! Y en cuestión de minutos anotan una vez más ¡Qué definición tan dulce! Un control magnífico y un remate diabólico Con convertido en el minuto 38 Número 5 Guadalajara Tiene una ventaja de dos goles Y de aquí en adelante todo será comodidad Pasan por un gran momento Con una ventaja de dos goles No deben desesperarse para buscar otro Va al flanco del adversario ¡Mira qué buen balón! ¡La ganó sabroso! ¡Gol! ¡Qué bárbaro! ¡Qué gol! ¡Otro más! Realmente están metiendo mucha presión Una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra El anotador Convertido en el minuto 44 Número 20 Tienen una superioridad en este momento No hay ni qué decirlo El partido ahora está 3 a 0 Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento Y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía ¡Y allá va! Ese impacto por poco se mete Termina la primera mitad ¡Nos vamos al medio tiempo! Pues los cánticos y fuegos artificiales no se hacen esperar Pero solo en uno de los bandos Aunque sería totalmente justo pensar que quizá el segundo tiempo sea muy diferente Podríamos dirigirnos a una puntuación muy dispareja a este ritmo Bueno, a menos que veamos un enorme cambio de suerte 3 a 0 en el descanso Señor Martinole, me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante Que deja a todos con muchas ganas de más Sin embargo, ahora veremos a un entrenador que tratará de ejercer mucho mayor control Solo nos queda esperar que lo hagan de nuevo usando un estilo similar Esto parece liquidado, pero quedan 45 minutos a pesar del 3 a 0 Aquí estamos de vuelta para el segundo tiempo Se plantó bien y logró hacerse con el esférico Va hacia el extremo izquierdo ¡Qué bien la recibió! ¡Impactó el balón! ¡Qué obole! Les marcaron posición adelantada ¡Metió la pierna con todo! Desde este partido puede 44.804 Es el tipo de situaciones que no pueden desaprovechar Señoras y señores, ese es un ejemplo Falta una decisión fácil y justa al final Gómez Milagrosamente le llega directo el balón ¡Atención que viene el gol! ¡Buen balón! ¡Esta puede ser! Dispara desde aquí Y se apresura a despejar Tienen mucho espacio, hay peligro de gol Pelota controlada, atención con esta ¡Qué buen balón! No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades No se presentan muy seguido Y por lo mismo había que aprovecharla al máximo La mueve a su derecha Es una muy buena oportunidad para contraatacar ¡Ese es un pase de calidad! ¡Ojo con esto! ¡Le pega desde ahí! ¡Ah! ¡Qué dura prueba para el portero! Está claro que el futbolista tenía solo una idea en mente Patear Pero creo que esta obsesión Lo llevó a apresurarse Cuidado, ahora se viene el contraataque ¡Qué rápido cambian las cosas! ¡Será de manos! ¡Qué bien se la robó! Beltrán Se van a jugar dos minutos de compensación ¡Recibe el valor, atención! ¡Vito el árbitro! ¡Final! ¡Final del encuentro! Han acreditado su autoridad con goles y excelentes jugadas de ataque Y han desbordado a la defensa rival cuando querían Guzmán Es el mejor jugador del partido No hay nada más que decir Ese juego nos recuerda Qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo Si cuentas con los jugadores y futbolistas Para ello Tenían jugadores que funcionaron bien por la mitad de la cancha Ha sido un partido extraordinario Nos vamos satisfechos a casa Muy buenas noches a nombre de los señores García y Martinoli Les agradecemos a todos Agradecemos a nuestro experto el Dr. García Aprecio sus palabras, señor Martinoli Podemos informarles que tenemos cámaras de circuito cerrado grabando para su seguridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!